En esta oportunidad vamos a recomendar un libro que se llama Juego a Tronos de George Martin. Es el primer libro de la saga Canción de Hielo y Fuego. Un libro de fantasía épica que trata la historia que transcurre en un lugar que se llama Poniente o La Tierra de los Siete Reinos, donde los señores de esos siete reinos combaten constantemente por el bienestar de sus reinos, pero también por algo que ellos consideran muy importante por sus acciones, que es el trono de hierro, donde se sienta la persona que reina los siete reinos. Y este trono de hierro es el símbolo máximo del poder que es, digamos, el tema sobre el que gira toda esta historia. Más allá de que es un libro que salió a la venta en el año 1996, su explosión en venta, digamos, se da luego de la serie de Juego de Tronos. Es un libro muy recomendable, es una trama muy atrapante, porque está lleno de personajes muy particulares, muy logrados. George Martin también genera un lugar de fantasía, pero muy pensado, con religiones, con leyendas, con costumbres, todas especiales para esta saga, que realmente es muy atrapante y se lee con mucha rapidez. Gracias.